Bueno, me parece interesante el programa Familias Fuertes que se ha inaugurado hoy, que va a ayudar a disminuir con la delincuencia y principalmente drogadicción, a inculcar valores principalmente en capacitaciones para ayudar a reducir todo esto. El programa Familias Fuertes es la respuesta que las comunidades debilitadas en situación de vulnerabilidad por consumo y tráfico ilícito de drogas necesitan. Son siete módulos, cada módulo se desarrolla uno por semana, implica tres horas de trabajo, están coordinados por cinco socioterapeutas certificados en el método, dos trabajan con jóvenes, dos con los padres y el tercero sirve de niñero cuando los padres traen chiquitos. La verdad es que todo... Familias Fuertes toma el segmento de niños de 10 a 14 años, que es la preadolescencia donde rebota la crisis de identidad. Aquí en Lisco se ve todo ese problema, esa clase de problema de drogas y todo de los jóvenes, está bastante afectado también, entonces por lo mismo este lugar ha sido de mucho beneficio para estos jóvenes y familias, para que sean instruidos más adelante, para que sean unos jóvenes de bien y todo eso.